Noticia de último minuto, nos vamos a la provincia de nuestro país, una vez más específicamente al departamento de Quetzaltenango y vea usted estas imágenes, ya hay una cinta amarilla y solo con esto seguramente usted ya sabe de que estamos hablando, otro guatemalteco asesinado a balazos en esta oportunidad, específicamente en el municipio de La Esperanza, jurisdicción de Quetzaltenango. Se supone que era un hombre que iba a bordo de una motocicleta y fue objeto de un asalto, es decir, personas armadas llegaron a ese lugar y lo obligaron a entregar sus objetos de pertenencia de valor, este hombre se negó a hacerlo y le dispararon. A esta hora, como usted lo puede observar, ya hay agentes de la Policía Nacional Civil para iniciar con las investigaciones, al igual que el personal del Ministerio Público que ha procedido a buscar todos los indicios en ese lugar que más adelante puedan servir como pruebas para avanzar en la investigación. Cuando los bomberos llegaron, localizaron herido de bala al hombre que iba a bordo de la motocicleta, evidentemente su objetivo principal era salvarle la vida, trataron de restablecer los signos vitales de la persona, pero lamentablemente el daño ya estaba hecho. Otro guatemalteco asesinado a balazos en esta oportunidad, se supone porque se negó a entregar sus pertenencias y los delincuentes que lo estaban asaltando le dispararon.